No contacto Así es Doble aero Doble aero Doble changa Doble para más placer Echo Fighter aero Y bueno ¿Cómo es este Max? Sin miedo al éxito Cargando ¿Va a ser el muerto de los War? Si parece que Esto se va a tratar de acumular el porcentaje Necesario para llevar a la ventana de Dindo Y después aprovechar ese grab El grab necesario Para tener con el stock Sin embargo Burgo dice No Quiero inventar algo nuevo Quiero hacer una changa nueva Avienta a Manzano Pero Manzano regresa De manera Eliminando ¿Vaya que sí? Teniendo ya esta ventana lista Manzano estaba cocinado Para perder este stock Una vez regresamos Otra vez regresamos Habrá cada quien con un stock Regresamos al neutro de Dindo Para que este grupo Teniendo un porcentaje Bastante parejo Si Vemos que Burgo regresa al favor Con este neutro de Dindo Empieza a tener A Manzano Contra las puertas Pero Manzano Consigue regresar A la ventana de manera segura Si Ahora vemos que Manzano se encuentra En este porcentaje Uy Me parece que El grupo Prefierta ser Para ponerlo Obstare Segura Con su situación Complicada Pero no se queda detrás Y lo avienta Para el stage Parece que Necesita acumular Un poco más de porcentaje Cuidado Con ese grave Está a punto de ser Concretado de parte De Manzano Con concreta Ding dong Uy No le parece suficiente Y Manzano Lo termina De un ox más Cachando ese landing Con el aplauso Del cine Un match Bastante rápido Digo Si Vaya que Los changos Entran con todo Al principio Luego luego Cargando Su neutro Vemos un cambio Por parte De un Hacia Piso Ya te gané Con dog Con ahora Bien Ding dong Viene la princesa Preferida De todos Burgos No se queda atrás Cambiando A Ding dong No se van a tomar Fuego Este porcel Si parece que Ahora si Veremos Una batalla Más interesante Que solo Ding dong Así es Parece que ambos Jugadores están Preparados Y listos Para Empezar Su siguiente Encuentro Que viene Encuentro Bien Driblan Driblan Este escenario Con el techo Casi pegado Al piso El fondo Whispy Te puede hacer La diferencia Puede hacer Esas maldades Tal vez no será Lailas moviéndote Todo Pero Esos momentos En los que estás A punto de regresar Y te sopla Whispy No tiene Empresa No había tenido La oportunidad De ver A este Luigi Pero Vemos que Rápidamente Logra remontar Esta diferencia Que tenía De porcentaje Estando ya Casi igual Contra Manzano Jugándole Al 2x2 Un match Bastante Para el 2x2 Si este O menos Cualquiera De los dos Tiene que adivinar Con el stock En otra Así es Tal vez Un up smash O un coronazo Aquí ya venía El buen intento De parte de Manzano Ahora vemos Luigi Con estos follow ups De Graf A lo que sea Para hacer toda La cantidad de daños Cuidado Ahí en el edge Tiene que aprovechar Toda la ventaja Uy Casi Era necesario Después de este Intento de falta De respeto De Luigi A Fitch Castiga oportunamente Con este up smash Acortando la diferencia Con estos coronazos Cuidado Ahí con este up Muy atrevido De parte de Burgo Vemos como Manzano Se cuela Después de este error Para meterle Una vez más Por debajo De la falda Esta pincha Veamos que sorpresas Nos esperan En el siguiente juego Estamos Uno a uno Veamos si se quedaran Con los mismos personajes O habrá algún cambio Parece que Se quedarán igual Negociando Más bien Saboreándose el cel Dice Esta victoria Es mía Me la voy a saborear Pero Burgo No se quedará Con los brazos cruzados Reaccionando A estos rábanos Con estos jabs Cuidado Con ese dash attack De Pitch Ahorita no hay Tanto problema Pero en altos porcentajes Puede terminar Con el estocho Después Seguido De este down smash Esta cobertura De ledge Con los rábanos El rábanos Guiñándole Loco a Luigi Para darle más sabor A este encuentro Uy Tardando de leer Ahí el recovery De Luigi Con este rábanos Intentro hacer Urgo Después de estos throws Es muy interesante La cantidad De micro mix Que puede tener Luigi Después de estos throws Daño muy seguro A pesar de La característica Plob Y de Pitch Tenemos porcentajes Bastantes Vienen los momentos Que dicen Que la patrúa La que cualquier No se puede La partida Empezando Todas las opciones Del stage Repatando En el rábanos Haciendo Como Estaban tentando Para que En el rábanos Haciendo algo Turbo responde Con este up smash Tratando de Terminar el stop De Pitch Sin embargo Todavía estaba muy nueva Cuidado aquí Con la cobertura De los rábanos ¿Qué pasa aquí Va a quedar ¿Qué pasa aquí? 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 Muy rápido Terminó esto Pitch no se queda Con los brazos cruzados Estamos tratando De cerrar el stop Lo antes posible Veamos Qué hace con este graph Tiene un poco De presión Fuera del stage Empieza el Edge Garden Por parte de Pitch Vamos a ver si lo Encierto Vamos a ver si lo Y no perdon Después Vamos a ver La situación Upstage Que le tabolece A Pitch Se nos va a regresar Si lo sigue O se le asegura Pitch Lo levanta Por el centro ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Lo termina de manera muy sorpresiva Si, veíamos que Estaba costando un poco de trabajo cerrar este stock Sin embargo, rápidamente Así como Luigi tomó también su stock Se termina Tenemos una ligera diferencia de Bueno, ya es un poco más De un porcentaje Manzano inteligente Tratando de crecer Hacer que esto sea mínimo Está ya casi empatado En este momento La partida es para cualquiera de los dos Uy, el rábano Intercepta esta lectura De redacción de parte de Manzano En el rábano maldito Ese rábano maldito que lo vimos En la semana pasada tomando Ese stock de chon Nuestro Sonic de Querétaro Cuidado Y le tira el rábano Precisamente de lo que estábamos hablando El rábano Precisamente esta misma escena La vimos la semana pasada Mismo rábano Misma trayectoria del rábano Terminando el stock definitivo Muy buen set por parte de estos jugadores Continuamos con este Torneo que cada vez se pone más intenso Y le tira el rábano Mismo rábano Música Música Gracias.